El diputado nacional Edgardo de Petri y el líder del movimiento Evita, Emilio Pérsico, brindaron detalles sobre el acto que se realizará el próximo viernes 11 de marzo en el Estadio de Huracán, que servirá como muestra de apoyo al proyecto que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los dirigentes confirmaron que la mandataria fue invitada y confían en la posibilidad de contar con su presencia como oradora principal. Venimos trabajando ya en actos en el conurbano, haciendo campaña por esta actividad y realmente sentimos que va a ser multitudinario, con mucha mística, con mucha fuerza. Vamos ahí a rodear a la presidenta con las ganas de profundizar este modelo y una mística militante de miles y miles de pibes que de todas las organizaciones, de todos los sectores, vamos a ratificar en Huracán el viernes a las 6 de la tarde. Bueno, nuestro apoyo incondicional a la presidenta. Los que estamos ahí no ponemos ninguna condición, somos los que hemos venido sosteniendo este debate político en la Argentina en el nuevo tiempo que vivimos y esperamos contar con la presencia de Cristina para que nos dé su palabra y nos dé su perspectiva para los próximos años. Cristina es nuestra candidata al presidente de la República. Nosotros lo estamos promoviendo por todo el territorio nacional. Es la única síntesis de este proyecto que inició Néstor en el 2003, que ella con toda claridad profundizó el rumbo que iniciamos con el gobierno de Néstor y en ese camino la candidatura es una definición de la compañera. Por supuesto que para nosotros sería importante que este proyecto tenga ese sustento en función de su candidatura a presidente de la República, pero más que un acto por una candidatura es la ratificación de un proyecto. Aquí el país que crece con empleo, el país que ha recuperado el salario de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, que venimos de inaugurar como gobierno la escuela número 1098, que hemos inaugurado ya Siletá, que no es solamente energía para la industria, es energía para nuestros hogares, para los hogares de los trabajadores, de los sectores populares. El país que ha vuelto a relanzar fuertemente sus vínculos con la América Latina. El legado que nos dejó Néstor, la promesa que nos dejó Néstor, que expresó nuestro pueblo en la plaza ese día, era ni un paso atrás. Era fuerza Cristina y ni un paso atrás. ¿Y qué significaba eso? Que tenemos que construir una institucionalización del movimiento nacional que vaya más allá de los hombres. Y la corriente nacional de la militancia es nuestro pequeño aporte a ese proceso de institucionalización. Como hay otros aportes, como es la juventud, como es los sectores sindicales que están armando la corriente política también, como los gobernadores o los intendentes. Nuestra tarea es construir una pata más para esa institucionalización. Y el esfuerzo que le pedimos a Cristina es construir ese puente de plata y sabemos que tiene la fortaleza, sabemos que tiene la capacidad para hacerlo, sabemos que tiene la voluntad política de hacerlo. Entonces es por eso que Cristina es nuestra candidata, no hay ninguna duda.